El intercambio que prepararían Pumas y Rayados para el clausura 2024. Se está cocinando un intercambio entre el Club Universidad Nacional y el Club de Fútbol Monterrey para este. Torneo clausura 2024, de acuerdo con información de Francisco Arredondo del portal Mediotiempo. Juan Ignacio Dineno, jugador de los Pumas, en este 2023 no tuvo la regularidad deseada, por lo que podría dejar la institución. Se habla de que se pudiera reactivar la idea de que viniera a los Pumas, Rogelio Funes Mori, y se iría Juan Ignacio Dineno a los Rayados de Monterrey. Así lo menciona Francisco Arredondo en su cuenta personal. De esa manera, ambos clubes volverían a analizar la posibilidad de intercambiar a sus figuras del ataque, luego que desde a principios del año se hablaba al respecto. Lo que se interfiere en el intercambio. No obstante, esto aún no es un hecho, ya que Juan Ignacio Dineno posee más ofertas del fútbol mexicano y el extranjero, por lo que primero debe descartarse esas otras posibilidades para considerar el trueque que lo enviaría a la Sultana del Norte. Por su parte, el mellizo también tendría otros pretendientes, además de los universitarios, y es que se ha hablado que el gremio pretende sus servicios ante la salida de Luis Suárez, por lo que quieren que tome su lugar. También se habla de un interés por parte del equipo de sus amores, el River Plate con lo que podría regresar a su país natal. Sin embargo, los millonarios aún no han hecho una oferta formal por él. Gracias por ver el video.